muy bien entonces a ver qué pasa acá dios mío que lindo va a ser esto por primera vez jugando golf ok es con el clic y mate apretado el clic y después mueve la mouse para adelante pegarle hace bastante que no hace bastante que no practico tranquilo los primeros golpes son tranquilos después ya vas aumentando si quieres así o saco yo y listo ojalá pero despacio animal bueno bueno a ver este yo le di muy despacio le di muy despacio ahi esta dale dale no ah con la ruedita uy esta es complicada boludo ouch boleto la concha de la lora ah un poco menos ok ok ponele que si pero bueno si 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 para a ver si me sale no no salió no no salió nada boludo este 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 hoyo parece imposible de hacerlo de uno bueno uy a ver este que será ahí casi carajo le di muy rápido oh te paso lo mismo que a mi en serio en serio por qué trollea tanto el tema de Ximodio no me muero si esta si esta me sale que va a salir no 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 va a salir nunca ahora si me vas a descontar golpes no lo creo lo he visto apurado ah pero lo metes descontaste uno no y bueno descontaste uno bueno este es complicado este es complicado este es complicado hacerlo pero creo que tiene su truco en serio en serio boludo ni yo me creo como mierda me salió casi karma no se ni como mierda me salió bien cuidado porque te cae para abajo la que te cae para abajo te dije por eso te dije cuidado no es tan fuerte llámalo suerte no no es suerte retiro lo dicho se quito no le he contado potencia porque no te pasas como mil mil si 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 a ver listo bueno igual y ese es el segundo bueno a ver hacia el fondo y te va y estas barras metálicas te van a llevar hacia el agujero que está al otro lado en noventa buena buena rebote mal no donde fuiste a parar bien igual me quedan pariadas si ya se que obvio que por esto todavía se pueda esta me descontra seguro triplete para los dos esta comple esta tiene su truco donde vas animal buenisima y bajo para ver a ver si se oye me pase un cachito carajo bueno creo que colisiones no están activadas en la común en la clásica mejor asegurar ah que voy a para atrás no no parece que en esta no están puestas pensé que te pasaba largo no sé por qué descuenta el chileno de la descuenta bueno adios ah como le hiciste ingeniería probar la cual hay que pegarle al del medio no la te doy el truco la tercera a la mas lejana pero no sale si sale si sale oh esta que viene ahora es la que la jodida en esta tienes que calcular no sé como te salga arriba si le das de más te pasas si le das de menos por ahí no le invocas casi ya un poco más fuerte y terminas en aquel agujero en aquel hole that hole está como le cae el culo no me salió pero si intento el chileno descuenta ojo que el chileno descuenta señores el chileno descuenta cuánto descuenta uno solo ah bolleando quedan dos ¿dónde pasaste? pero ¿por qué te apurás? ¿por qué te apurás caballo? jugá con la cinta transportadora ¿me puedo declarar ganador antes de terminar? gracias entro bueno a ver esta o esta necesita un cálculo preciso me salió me salió me salió me salió ¿dónde quedaste? ¿por qué? ¿por qué? un clit con toda fuerza boludo activa las colisiones bueno ahora la fuga la fuga es otra dale dale Gracias.